Bien, hay así también diferentes tipos de comercio electrónico que justamente fueron creados para que se puedan adaptar a las necesidades del mercado. Tenemos, bueno, uno de los comercios electrónicos sería el negocio que se da entre las empresas, que es cuando la información se transmite entre los fabricantes y los distribuidores de un producto. En este tipo de comercio electrónico también existen varias, diferentes modalidades. Cuando el mercado es controlado por el vendedor que busca compradores, cuando el mercado es controlado por un comprador que busca proveedores, y también cuando el mercado es controlado por intermediarios que lo que busca es el acuerdo entre el vendedor y el comprador. Un ejemplo claro de esto sería el Ford Motorco, que es una de las fábricas de automóviles, que si bien es estadounidense. También otro tipo de comercio electrónico tenemos al negocio que se da entre las empresas y el consumidor, que es donde ya la sociedad comienza a comprar, bueno, los productos por internet, y que algunas de las ventajas serían que hay una compra mucho más rápida, mucho más cómoda, hay también ofertas y precios que siempre están actualizados, y también cuentan con un centro de atención al cliente en la web. También tenemos otro tipo de comercio electrónico, como por ejemplo, que es el servicio que le ofrece la administración pública a las empresas y a los ciudadanos, para que ellos puedan realizar sus trámites administrativos. Por ahí, algunas de las ventajas también respecto a este tipo de comercio electrónico sería un ahorro de tiempo, de esfuerzo, la posibilidad de poder descargar formularios y modelos de procedimientos administrativos, también que siempre hay una información actualizada, y también así que está disponible las 24 horas. El otro tipo de comercio electrónico es el que tiene la empresa con sus empleados, en donde el empleado tiene la posibilidad de realizar su trabajo o funciones que son parte de la empresa, a través de una red, lo utilizan como un medio principal. Las ventajas de esto es que se le puede proporcionar como una formación en línea, tiene menos costos y burocracia, también tiene una integración mucho más ágil del profesional sería en la empresa. También otro tipo de comercio electrónico sería el que se da entre los consumidores, ya sea a través del intercambio de correos electrónicos, tecnologías. Un ejemplo claro de este tipo de comercio es el mercado libre, que bueno, como bien lo dice la palabra, es un mercado donde tiene una amplia libertad, no tiene restricciones ni limitaciones respecto a los precios a los que se ofrecen, el consumidor o el cliente puede elegir con qué vendedor realizar el negocio, no tiene una intervención por parte del gobierno respecto a la fijación de los precios, los vendedores pueden vender lo que quieran, digamos, tiene una amplia libertad este tipo de mercado, digamos. También tenemos el tipo de comercio electrónico que se da, es decir, el negocio que se da entre los consumidores con el gobierno, en donde lo que hace, lo que facilita sería el intercambio telemático de esas transacciones, sería entre los ciudadanos y las administraciones públicas.